¿Qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Soy Paco Ferrandiz, antropólogo social del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente estoy como asesor en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Yo llegué a la Secretaría de Estado en febrero del 2020, unas pocas semanas antes del confinamiento, y el Secretario de Estado me propuso que le aportara ideas sobre qué tipo de exposiciones se podían hacer a lo largo de la legislatura. Entonces, hay un tema muy importante, yo creo, que es que para entender bien las exhumaciones que están teniendo lugar en todo el país, en todo el Estado en los últimos 20 años, hay que entender la historia necropolítica de los muertos de la guerra civil. Entonces, nosotros en nuestro equipo y con algunas investigaciones hemos trabajado, definimos como cuatro fases necropolíticas, las exhumaciones de posguerra, que son absolutamente desconocidas, pero que se dieron, y es muy buena, en mucha cantidad, y con apoyo del Estado, del Ejército, autoridades civiles, militares, religiosas, etc. Luego hay un segundo momento necropolítico de gran importancia, que es el Valle de los Caídos o de Cuelgamuros. 20 años después de la guerra se movilizan más de 30.000 cuerpos hacia un mausoleo. Es un movimiento de cuerpos inaudito, digamos, en los cuerpos de la guerra. Y que ahora es uno de los grandes problemas del monumento, cómo gestionar ese cementerio tan complejo que se generó a partir del año 59. Hay un tercer momento necropolítico, que son las exhumaciones que tuvieron lugar durante la transición, que ya son exhumaciones de civiles republicanos por sus propios familiares, sin apoyo técnico, prácticamente político tampoco. Y se dieron en muchos lugares del Estado español, pero muy fundamentalmente en La Rioja, en Navarra, etc. Incluso con publicidad local, aunque no trascendieron en el ámbito nacional, excepto en algunos casos. Y luego están las exhumaciones del siglo XX, que son las exhumaciones que ahora mismo han generado, que están en el corazón del movimiento memorialista del siglo XX en España. Entonces mi propuesta era hacer exposiciones específicas sobre cada una de estas fases necropolíticas, para entender quiénes eran en cada caso, qué víctimas se buscaban, quiénes eran los actores que estaban detrás de estas exhumaciones, cuáles eran los relatos, cuáles eran los medios, cuáles eran los monumentos que se generaban, etc. Porque de esa manera podemos entender que las fosas contemporáneas no es un capricho, son las últimas que quedan, digamos, son las que quedan por abrir. Porque ya hay otras muchas que se han abierto antes en estos procesos, en los que como he comentado son muy distintas las circunstancias, muy distintas las víctimas, muy distintos los medios y los resultados. Entonces, hablando con el secretario de Estado, llegamos a la conclusión de que en vez de hacer una exposición, o sea, perdón, en vez de hacer cuatro exposiciones, qué tal si hacíamos una. Entonces el tema central era la historia de España a través de la gestión necropolítica de los cadáveres de la guerra civil, la guerra de España desde la guerra civil. La exposición en sí ya era dura porque era sobre temas necropolíticos y en un primer momento pensamos que el foco iba a ser la evolución de estas exhumaciones de la guerra civil y nos iría porque desde la exhumación podemos entender el momento histórico. Cuando se genera una exhumación es porque hay un contexto que las propicia. Entonces, entender la historia de la posguerra, del tarrofranquismo, de la transición, o de los debates contemporáneos en el Estado, a través de la gestión de estos muertos de la guerra. Entonces, a la hora de pensar en distintos comisarios, yo hice la propuesta de que lo hiciera Germán Labrador, que es un gran amigo y una persona con la que colaboro hace mucho tiempo y que, como habéis podido ver en la exposición, tiene una mente privilegiada y una forma de conectar temas que solamente está en su cabeza. Nadie más puede hacer estas conexiones con esa sutileza y con esa complejidad. Bien, se aceptó la propuesta de que fuera Germán Labrador y cuando les pusimos el proyecto a Germán, se le quedó pequeño. Es decir, nos dijo, no, es que solamente exhumaciones y desde el 39 hasta la actualidad no me permite complejizar todo este problema de la guerra civil y la memoria contemporánea. Entonces, esa es la razón de que él mismo se fuera al siglo XIX. Es una propuesta ya del comisariado, de Germán Labrador concretamente, el de irse a la gloriosa y empezar allí con todo el tema de la Inquisición, con todo el tema de la conexión con el mundo inquisitorial, todo el tema colonial, la guerra civil como una expansión de las dinámicas que se generan en las guerras coloniales, etcétera. Entonces, eso ha sido una aportación que ha hecho Germán a la propuesta inicial, que era muy interesante, pero yo creo que más pobre que la que él ha desplegado finalmente en la exposición. La exposición ha tenido muchísimos problemas a todos los niveles, porque iba a ir a otra sede, a Tabacalera, pero esa sede entró en obras y por lo tanto hubo que cancelar ya con toda la exposición dibujada por la arquitecta, que es magnífica, María Fraile. Estaba dibujada, estaban colocadas las piezas, estábamos empezando a solicitar estas piezas para Tabacalera. Al cancelarse todo eso, ya no me acuerdo muy bien de la secuencia, porque ha sido bastante difícil de reflotar el proyecto, se encontró este espacio, pero este espacio al mismo tiempo entró en obras. Este espacio, la arquería de nuevos ministerios, va a ser el nuevo espacio dispositivo de ENAIRE, que es la Fundación Cultural de AENA. Se hizo el traspaso a ENAIRE y entonces se iniciaron unas obras que duraron muchos meses y que no han acabado hasta hace muy poco. Entonces, bueno, todo esto añadió otro nivel de complejidad a la exposición, que es, hay que esperar, primero el lugar que habíamos pensado inicialmente se cancela, y luego hay que redibujar toda la exposición para un espacio expositivo completamente distinto de Tabacalera, que era una planta, un espacio muy interesante, más cavernoso, con muchos vericuetos, era un sitio realmente interesante, pero no pudimos, una vez que lo mudamos aquí, como veis, este espacio son tres plantas rectilíneas que se superponen, y entonces ahí ya se empezó a montar toda la, a repensar la exposición y a repensar cómo colocar, cómo rehacer los espacios y cómo recolocar las piezas y todo el relato que ha propuesto Germán Labrador a este nuevo espacio expositivo. Y fue ahí donde hubo problemas económicos y hubo que cancelar la tercera planta, que es donde estamos. Entonces, esta tercera planta era desde la muerte de Franco hasta la actualidad, que de hecho, la transición es la especialidad del comisario. Entonces, ahí fue un poco frustrante el hecho de que no pudiéramos culminar esta tercera planta, que a su vez está dibujada, las piezas están pensadas y de hecho resuenan en las piezas de abajo, que no están, y alguna pieza de esta planta, como las hermanas Fandinho, ha acabado en la planta de abajo. Ha habido que hacer toda una recolocación conceptual debido a la, primero, a la modificación espacial, al cambio de sede y después un ajuste que tiene que ver con el recorte presupuestario que hizo que la tercera planta no fuera viable. Una decisión importante que se tomó fue empezar en la segunda planta, hacer segunda y tercera o hacer primera y segunda. Pero la decisión, que yo creo que es interesante, es que dado que sobre la tercera planta, a pesar de que la aportación del comisario puede ser muy importante para ampliar el foco y enriquecer los debates sobre memoria que estamos teniendo sobre la España contemporánea, hay mucho publicado sobre ello y, sin embargo, el siglo XIX y la parte colonial está menos explorada y entonces se decidió sacrificar la parte contemporánea para exponer las raíces de los debates contemporáneos porque, como habéis visto en la exposición, todo lo que está pasando ahora lo puede remontar al siglo XIX, si no mucho antes. Entonces, todo el contexto histórico que nos da la exposición de la Primera República, de la Restauración, de la Segunda República, etc., todo esto nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando ahora en nuestro país. Inicialmente hubo dificultades para conectar la exposición con la prensa. Una de las dificultades es que esta es una sala nueva, que no es conocida en Madrid, es decir, nadie piensa a ver qué ponen en arquerías, lo mismo que en el Caixa Forum. ¿Qué hay en el Caixa Forum? ¿Quieres ir a una exposición este fin de semana? Arquería está fuera de todos los circuitos porque ha habido aquí un espacio expositivo más antiguo, pero este nuevo no se conoce y, por lo tanto, ibas a un lugar ignoto, por decirlo de alguna manera, aparte de que es una exposición experimental porque están también ajustando la sala a las exigencias de una exposición tan potente como esta. Entonces, bueno, el impacto mediático de la exposición ha sido muy lento, aunque finalmente ha sido positivo, aunque la primera reseña que llegó a la exposición fue de Andrés Trapillo, muy negativa, muy, muy negativa. Y, de hecho, buena parte no se refería a la exposición, sino a la estatua de Largo Caballero, que está fuera en la calle, a la vuelta a la esquina, o sea, no está aquí. Sin embargo, aparentemente, el legionario colonial de los años 20, que está allí mismo en la esquina, no le interesó a este magnífico literato. Entonces, bueno, esa fue una exposición, una crítica, que, de alguna manera, generó cierta polémica respecto a la exposición. Luego también, Pedro J. Ramírez hizo una de sus homilías de fin de semana en contra de la exposición, explayándose con mucho más conocimiento de causa, porque se la había visto más a fondo. Entonces, inicialmente hubo algunas respuestas bastante negativas a la exposición, no solamente no recomendándola, sino diciendo que era una barbaridad. Pero, poco a poco, ha habido, pues, desde distintos periódicos o gente más especializada en temas de memoria, han ido sacando una serie de artículos que han servido para explicar la exposición, y eso ha traído bastante público, y estamos relativamente contentos con la afluencia de espectadores que ha habido. También sabemos que hay alguna parte, sobre todo en la parte colonial, que hay gente a la que no le gusta, porque rechazan la violencia colonial, o que, digamos que, de alguna manera, estamos educados en esta idea del imperio civilizatorio, etc., etc., y si cuestionas o pones el punto de vista de las víctimas de la colonización, hay gente a la cual le desasosiega. Entonces, eso ha sido las personas que llevan la exposición, las personas que están en sala, las mediadoras, nos han contado algunas anécdotas en las cuales alguna persona ha discutido la veracidad de lo que había en las salas. Pero, bueno, no deja de ser una exposición que no rehúye la polémica, es una exposición en la cual nadie ha dicho que esta pieza no va en ningún momento, con lo cual es una exposición que yo creo que es valiente, y habría que ver en qué otro lugar del país se podría hacer una exposición con esta contundencia.